Bueno, pues aquí venimos otra vez. Hola amigos y amigas. Mi hermano viene manejando. Grecia y mi mamá vienen atrás. Vamos de viaje a Monterrey porque voy a ir a ver al doctor y porque voy a ir a conocer a Laura Sánchez. Ya llegamos a Linares, amigos. Y venimos otra vez a la autozona a pedir el baño, como siempre. Yo primero, Grecia. No manches. Ya no aguanto yo, Grecia. Aquí estoy afuera del baño del autozón esperando a mi hermana porque mi mamá ya se subió al carro y mi mamá me dijo, espérala. Y yo, ¿por qué? Y Grecia también, ¿por qué? Espérense. O sea, es como que algo de hermanas esperarnos en el baño. Así que pues aquí estoy echando guardia. Y bueno, en este transcurso aprovecho para decirles que sí, voy a ir a conocer a Laura Sánchez porque va a ir a Monterrey y se dio el caso de que yo tenía que ir al doctor la misma fecha que ella viene. Entonces sí, hoy a las 4 de la tarde la voy a estar viendo en una tienda de Bellissima que está en un mall de ahí de Monterrey. Y pues lo que uno tiene que hacer para conocerla era de que comprar un producto de ella porque en tiendas Bellissima venden sus productos y pues yo obviamente quería la paleta. Así que la mandé a pedir y también pedí el brazalete para ir a verla. Y sí, así que ya dije mucho eso y sí. Bueno, no quiero que estés preguntando nada. ¿De qué? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te van a hacer, güey? Porque no va a haber información. No va a haber información. La información ya se va a dar una vez. Sí, güey. Antes de irte, tocale la calva, güey. Tócale la calva, por favor, güey. La calva de la suerte. Ya llegamos al hospital. Lo único es que llegamos temprano. Entonces, mientras... Ahí viene este idiota. Pues no, que no te ibas a bajar, idiota. Bueno, amigos, el caso es que ya llegamos aquí al hospital. Y que estoy comiendo mi ensalada en lo que llega el doctor. Bueno, no sé si ya haya llegado, pero mi cita todavía le falta como 20 minutos. Y así. Entonces, pues, me voy a poner a comer. Y tras de cámara. Y ya. Ir a comer. Y para comer necesitamos... Vamos aquí luego, luego. No, vamos a ir a la plaza, ¿entiende? Mi mamá quiere ir a las tostadas y vería. Vamos a ir a otras tostadas y vería. No a las que tú quieres ir. ¿Por qué te quieres ir adelante, güey? Porque no tengo su vida. Pero... Yo digo que le pegas. Así es esto. Es que él cree que tiene la mano como, no sé, o sea... Te mandé un videíto. Ahí voy. Ay, Dios mío, Dios mío. Mi hermana me está preguntando que, pues, que, o sea, que cómo va a ser la cirugía de mañana. Y yo le estoy diciendo que si apenas el doctor me pudo decir bien, o sea, me pudo explicar como que con peras y con manzanitas y me dice que... O sea, porque el doctor nos dijo que me van a poner... Yo tengo una perforación de tímpano, entonces me va a poner como que un tímpano nuevo. Y él dijo que era como ponerle un rino a una llanta, ¿verdad, mamá? Sí. Ah, porque también me dio la explicación de que era como una casa. O sea, esta es la casa, el tímpano es el techo y se cayó el techo. Entonces él tiene que levantar el techo y ya dejarlo al cienazo. Pero no le entendí qué tipo de dos operaciones, güey, ¿ok? ¿Me estás oyendo? Mi explicación de perdido. Sí. Y este ya pagó, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue? 200 bolas. Eso es mentiroso. Ah, también era para esto, pues mi hermano viene manejando. Y pues se cuenta que nos dan un ticket aquí en este hospital, nos dan un ticket. Y con este ticket, según esto, lo metes a una maquinita y no pagas el estacionamiento. Pero puro pedo, si pagas el estacionamiento, pagas como 30 pesos. Te hacen un descuento que es diferente. Y pues al muchacho, yo le di el ticket pensando que dije, bueno, ahorita voy a ir a la maquinita a pagar. Y no, nada más nos subimos al carro, pues nos lo metió y ahorita ya estamos de regreso. Y ahora sí ya nos vamos a salir de la maquinita. Para ir a comer. Para ir a comer. Sí. Ya llegamos al hotel. Ahora lo que voy a hacer es maquillarme para ir al evento de Laura Sánchez. Voy a hacer un maquillaje sencillito, natural. Ya estoy lista, ahora sí. ¡Vámonos! Bye. ¿Mi brazalete? ¿Ares en carro, amigos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Amigos, ya llegamos. Ay, no nos vemos. Pero bueno, me viene acompañando Grecia porque pues hicimos un trato. El trato es que si ella llega a ir al concierto de sus chinos, yo la acompaño. Entonces por eso ella me va a acompañar a conocer a Laura Sánchez. Oigan, no sé si nos alcancen a escuchar, pero ya está. Estamos en la fila para conocer a Laura Sánchez, solo que hay mucha fila. Vean. Y ella está ahí arriba, toda empoderada en alcance. Entonces está ahogando como siempre, tosiendo. Esa tonuca se te quitó, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? Espero que este video se escuche súper bien. Ya, idiota. Oigan, y yo quería que Laura Sánchez me firmara mi paleta. Ay, no me había enfocado. Quería que Laura Sánchez me firmara mi paleta y se me olvidó. Así que conseguí una servilletita para que me la olvide. Y ella me la consiguió. Porque yo no me voy a quitar de la fila, obviamente. Ay, ya. Ay, ya. I know you've tried so hard. Ah, me. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Andamos por el rey del cabrito! ¡Por acá andamos! ¡Saludos! ¡Cabrito no! ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay no! ¡Ya tengo mucha hambre, sueño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponte el corre perdido! estás te voy! ¡Gracias!